Buenos días. Mi nombre es Fernando Merino y durante los próximos 35 o 40 minutos vamos a ver una pequeña presentación del módulo de presupuesto de tesorería de la plataforma Treasury, del sistema de gestión de tesorería de XRT. Bueno, empezamos con un poco de retraso porque hemos tenido unos problemas de sonido, teníamos problemas de interferencias y hasta que hemos podido estabilizar el sonido no hemos podido comenzar. Disculpas y empezamos. Vamos a ver una pequeña introducción en PowerPoint y luego pasaremos a ver una presentación en el producto. Los objetivos del presupuesto de tesorería principalmente son dar visibilidad de la liquidez a medio o largo plazo de la empresa, evaluar las necesidades de financiación e inversión y controlar los planes y presupuestos. Básicamente es el impacto que tiene la tesorería de la empresa es el presupuesto general y garantizar la viabilidad en cuanto a flujos de caja del cumplimiento de ese presupuesto general, de los gastos y los ingresos que se van a realizar en el periodo y reforzar la credibilidad de la empresa frente a entidades externas. También se trata de conocer con la suficiente anticipación las necesidades de financiación, de inversión, etc. Y explorar las distintas opciones de financiación e inversión. Así como anticipar la evolución a partir de eventos internos y externos. Por otra parte, el poder tener una visibilidad del cumplimiento de los presupuestos a partir de los flujos de caja que se van realizando y la información que llega como realizado al presupuesto de tesorería. Las características principales del módulo es, por una parte, poder obtener el presupuesto de tesorería a partir del presupuesto económico, la aplicación de las reglas de paso para poder obtener la fecha de cobro y de pago del cálculo de la licitación del IVA a partir de los movimientos de compras y de ventas, de ingresos. El diseño de los presupuestos, la composición del mismo, las partidas, subtotales, periodos, etc. El envío de previsiones a tesorería. El poder anticipar la emisión, el envío de las previsiones de todo el año a la posición de tesorería para tener ya un primer nivel de previsiones que luego iremos afinando según se vayan desarrollando los meses. Vamos a poder gestionar varios niveles del presupuesto, el inicial, el revisado, el realizado y se va a poder actualizar automáticamente el presupuesto con los datos de tesorería. Es una de las características más relevantes del módulo, el que, por una parte, con las previsiones o, lógicamente, con los movimientos reales, vamos a actualizar el presupuesto para ver en todo momento lo que está ya realizado, los datos reales, con los datos que todavía son presupuestados para el resto del año. Poder manejar presupuestos mixtos, con datos presupuestados y realizados y poder tener también toda la información, poder que la información quede trazada en cuanto de dónde sale la información de pagos, de cobros, las fórmulas que se han utilizado, los periodos de cobro y periodos de pago, el IVA que se ha aplicado. Vamos a ver siempre la partida de tesorería y la trazabilidad de dónde ha llegado la información correspondiente. Podemos consolidar, agrupar presupuestos, por ejemplo, para ver presupuestos de un grupo, de varias empresas y también comparar presupuestos o de varias sociedades, presupuestos una revisión con otra o de varios años y analizar, lógicamente, las desviaciones que se han producido a partir de los datos reales. La carga de los datos va a ser a partir de fichero, a partir de un Excel, una carga manual de datos o también a partir de una interfase con las partidas de ingresos y gastos de la cuenta de resultados de pérdidas y ganancias de la empresa o del balance de explotación para poder obtener el dato de tesorería. Las características principales del presupuesto es poder dar una visión más a largo plazo que la posición de tesorería y habitualmente de un año y lo vamos a analizar a nivel empresa. Podemos verlo por semanas, meses, trimestres, también lo habitual es de forma mensual, pero en todo momento podemos pasar un horizonte semanal, trimestral o incluso diario. Aquí tenemos un esquema de cómo pueden llegar los datos del sistema contable, aquí se ve bastante pequeño, en cuanto al... datos del presupuesto económico, cómo se aplican las fórmulas para obtener el presupuesto de tesorería y cómo luego llega la información del banco, qué es tratada, aquí tenemos la imagen de la ficha en valor, se trata en tesorería y actualiza, a partir de la información de la partida presupuestaria, el presupuesto de tesorería realizado para poder ver las desviaciones. Aquí, en el punto 2, se ve muy pequeño, aquí tenemos el detalle agrandado de cómo, a partir de diferentes magnitudes, podemos obtener el flujo de tesorería. Habrá otras partidas que no lleguen del presupuesto económico y que sean simplemente entradas manuales, como pueden ser inversiones, financiaciones, las amortizaciones previstas de préstamos que tengamos y que tengan una cadencia, una periodicidad mensual, trimestral y pueden ser para flujos de caja muy relevantes. Otras, puede haber ampliaciones de capital, bueno, otro tipo de eventos que no lleguen a partir de los datos del presupuesto económico y se podrán introducir bien a través de un fichero o también de una entrada manual en las partidas. La gestión de revisiones, los niveles de presupuesto que vamos a tomar y, como hemos ido comentando, la posibilidad de tener datos que se puedan alimentar desde el ERP a través de un fichero o a partir de un Excel con copiar-pegar simplemente o una entrada manual. Una entrada, por ejemplo, de una cifra recurrente, por ejemplo, para 12 meses las nóminas u otro tipo de gastos, los seguros sociales, que se puedan meter de forma manual y que pueda haber un reparto para 12 meses, según la regla que queramos introducir. En cuanto a las reglas de paso, que son las que permiten que el sistema posicione en el periodo correspondiente y la cantidad correspondiente del cobro o del pago a partir de una cifra de ingresos o de gastos, podemos configurar reglas que pueden ser de desviación o de decalaje, que lo más habitual es para las compras, para las ventas, indicar los periodos de medios de cobro o de pago, un mes, dos meses, tres meses, con una regla un poco más compleja, o incluso agrupar cada tres meses los seguros sociales, las liquidaciones de IVA, etc. Repartos o bien periódicos de una cantidad de varios meses o bien de una cantidad en subpartidas presupuestarias u otro tipo de condiciones más complejas, como el ejemplo que veis en la última línea. Otra serie de características que algunas de ellas ya hemos comentado. Os vamos a pasar la presentación y podéis ver el detalle. Cómo podemos recuperar, por ejemplo, las decisiones financieras del módulo de tesorería, en cuanto a cuotas de amortización del módulo de tesorería y de deuda, los flujos previstos para la amortización de préstamos, o si tenemos inversiones para el vencimiento de las inversiones. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto mixto y aquí un ejemplo del detalle de los cálculos que podemos ver a partir de la información de una celda. Vamos a verlo ya en el producto. Vamos a ver una demostración del funcionamiento del módulo. Voy a cerrar la presentación. Voy a cerrar la presentación. Voy a ello. Voy a cerrar la presentación del móvil. Ahora ya he podido fijarlo. Estamos viendo los códigos presupuestarios. ¿Qué es el módulo presupuestario? De llevar los datos a presupuesto, pero si estamos gestionando realmente el presupuesto de tesorería sí que es imprescindible tener este detalle de partidas presupuestarias. Aquí hay unas cuantas, quizás más de las que habitualmente se necesitarían para un presupuesto. Las vamos a ver ahora mejor en el diseño del propio presupuesto. Pero podéis ver que se clasifican en pagos y cobros corrientes o de explotación, en los derivados de decisiones o de fuera de explotación y de financiación de inversión, por tenerlos categorizados. A la hora de diseñar el presupuesto de tesorería, lo vamos a ver, podemos crear subtotales, cosa que en otros informes o vistas del programa, como por ejemplo la ficha en valor, no se puede. Podemos crear diferentes niveles de totalización y localizar cada partida del presupuesto en la rúbrica que queramos, en cobros de explotación, pagos de explotación, etc. Estamos accediendo a la estructura del presupuesto, donde, esto se define a nivel de empresa, pero puede ser común para todas las sociedades o no, donde veis que tenemos un asistente que nos permite definir los códigos y formato que queremos para el presupuesto económico y para el presupuesto de tesorería. Por una parte, en la parte izquierda, están todos aquellos disponibles, yo aquí tengo algunos que no he utilizado para el presupuesto y en la parte derecha, pues ya estamos indicando cómo queremos ver el presupuesto y cada partida donde la queremos agrupar. Si vemos el efecto de esta estructura ya en el propio presupuesto, pues vamos a ver cómo partimos, a ver si consigo que nos salga este mensaje. Bueno. Partimos de un presupuesto económico que tenemos en la parte superior, lo agrandamos, veis cómo se refleja el diseño o la estructura que hemos definido en la parte superior, perdón, en la función precedente, os explico un poco lo que estamos viendo en la pantalla. Por una parte, tenemos en la parte izquierda lo que llamamos el árbol de revisiones, donde tenemos un presupuesto por cada ejercicio, para cada año y para cada sociedad. Y para cada una de ellas, bueno, aquí vamos a trabajar con sociedad, empresa 2, empresa 3 y tenemos presupuesto del 2014 y 2015. Lo normal sería trabajar con el del último ejercicio, pero podemos acceder a lo anterior para comparaciones, para consultas y yo, bueno, para ilustrar algún ejemplo, me remito a veces a los de los años anteriores. Hay varias revisiones y en la parte inferior tenemos la fecha de inicio y de fin que estamos considerando. La fecha de inicio y en la parte inferior tenemos la fecha de inicio y de fin que estamos viendo. Tenemos cuatro, casi cuatro celdas en vez de doce, vamos a dejarlo en periodicidad mensual. Bueno, este es el árbol de revisiones y el filtro rápido que luego ocultaremos para ver todo el detalle del año en lo que estamos viendo. Imaginemos que cargamos desde un Excel, podemos cargar el presupuesto de tesorería o mediante una entrada manual. Aquí tenemos el presupuesto económico, el inicial del año 2015, lo tenemos prácticamente vacío o incompleto. Voy a ir a recuperar una plantilla Excel donde pueda, por ejemplo, los cobros de financiación y de inversión, los vamos a incluir. Copio unos meses, cobro intereses, localizamos aquí, si me sitúo en esta celda. Bueno, pues he puesto, tenía forzada la revisión para no poder copiar y pegar, ahora ya sí. En principio, pues podemos directamente copiar y pegar los valores que hemos introducido y el sistema recalcula, aparte de que actualiza el presupuesto económico, recalcula el presupuesto de tesorería a partir de los valores que hemos incluido. Bien, aquí, por ejemplo, no hay ninguna regla aplicada y, por tanto, introduce los mismos valores. Si queremos ver el presupuesto de tesorería, podemos, a través de este filtro, seleccionar directamente el presupuesto de tesorería. Podemos ver cómo estamos filtrando la selección que queremos ver, las sociedades que tenemos seleccionadas, los ejercicios activos, las versiones que queremos ver del mismo. Disculpad, a ver si puedo cerrar el... Si queremos la hoja de presupuesto, las desviaciones que ahora veremos, si queremos el presupuesto inicial, el revisado y el modo de presentación. Bien, vamos a ver, estamos en el presupuesto de tesorería y vamos a ocultar el panel y el filtro rápido, el árbol de revisiones, para poder tener más visibilidad, poder ver todo el año en una celda. Y aquí tenemos los datos que se han obtenido a nivel de presupuesto de tesorería. Podemos ver, por ejemplo, para una partida, vamos a ver, imaginemos, vamos a sueldos y salarios, activando componente, vamos a poder ver cómo se ha calculado la misma, en este caso, pues no hemos aplicado IVA. Vamos a ver otra donde sí tengamos más casuística. Por ejemplo, en cobro de clientes nacionales, en el mes de abril, podemos ver cómo se ha creado la partida y qué fórmula se ha aplicado. Veis que aquí, por una parte, hemos aplicado el 21% de IVA y hay una fórmula en la cual se define que el 100% de los cobros que lleguen del presupuesto económico, del 100% de las ventas, se van a posicionar en determinado mes a nivel de presupuesto de tesorería. Veis que aquí podemos ver la trazabilidad de cómo hemos obtenido un dato. Podemos ver, bueno, de dónde ha llegado esta cifra, pues la fórmula aplicada y si se compone de varias cifras podríamos ver el detalle. Aquí, de la misma forma, podemos ver para el valor de una celda, pues la partida correspondiente, con el importe, podemos habilitarlo o deshabilitarlo, la fórmula que se ha aplicado para el cálculo y el origen de la misma, si es un origen del presupuesto o si viene ya de tesorería, es un dato realizado. Ahora, cuando veamos los presupuestos mixtos, lo vamos a ver mejor. Podemos marcar o desmarcar partidas, pues para hacer simulaciones o tener en cuenta o no determinadas partidas. Voy a volver a mostrar el filtro, el árbol de revisiones. Ya lo tenemos. Y voy a ilustrar otra revisión diferente para que podáis ver. Aquí, por ejemplo, tenemos ya en colores, a partir de unas preferencias que hemos marcado, no tenemos todas activas, pero bueno, si queremos ver los detalles o no, o solo totales. Si queremos ver la columna del código presupuestario, la descripción del código presupuestario, o diferenciar por colores los distintos tipos de celda. Si es un registro de presupuesto, si es ya de tesorería, si es una desviación, y si la desviación es negativa o positiva, y si está por encima de un límite que hayamos fijado, que fijamos debajo, o la desviación nula, es decir, no hay desviación, poder diferenciarlo por diferentes colores. Ahora, cuando veamos las desviaciones, pues veremos datos en rojo, o datos en, digamos, en rosa, sin desviación, o con desviación positiva. Y lo que vamos a ver ahora es si tenemos datos de presupuesto, o datos de presupuesto y de tesorería, y datos ya realizados, con los diferentes colores. Bueno, mirad, aquí tenemos en azul. Disculpad, voy a tratar de cerrar el correo, que no soy ahora. Vale, en azul tenemos datos ya realizados. Es decir, a la hora de importar, aquí podemos ir, si vamos, por ejemplo, a la ficha de posición, a la ficha en valor. Aquí tenemos la ficha en valor. Si quiero ver, por ejemplo, los movimientos solo reales, puedo acceder a una ficha por código presupuestario con movimientos solo reales, que son estos que tenemos aquí, los tenemos mes a mes. Bien, pues estas partidas ya tienen asignado un código presupuestario, que es el que podemos ver a partir de la hoja de presupuesto. Volvemos a la hoja de presupuesto, que es donde estábamos, al presupuesto de tesorería. Y aquí ya hemos incorporado. Vamos a ver si lo podemos volver a incorporar. Vamos a ver si estábamos, todo vamos a ver si lo spricht, vamos a ver si estábamos, hay que ver si estábamos, vamos a ver si estábamos. Vamos a ver si estábamos. Bueno, ahora voy a recalcular la revisión para poder volverlo a ver. A importar. Vale, ahora sí. Y lo vamos a volver a hacer aquí también. Bien. Voy a hacer el tratamiento de importación de movimientos reales. Y el sistema me permite elegir el periodo hasta cuándo lo quiero hacer y si quiero tratar previsiones o no. Entonces, para ilustrar un poco cómo incorporamos los movimientos ya reales de tesorería, para poderlo ver, vamos a hacerlo del 1 al 15 de abril. Efectivamente. Y podemos incorporar también previsiones para tener una visión del presupuesto. Si tenemos previsiones bastante finas, pues hasta el día 20. No lo voy a hacer para todo el mes, para poder verlo como en un color diferente a un periodo ya cerrado. Si lo hacemos hasta mitad de mes, por ejemplo, el sistema nos lo muestra con un color para poder ver la diferencia entre datos mixtos, realizados y presupuestados y datos reales. Bien. Lo hacemos de esta forma. Vale. 16 del 4. Ahora. Bien. El sistema ha hecho la incorporación, que realmente ya estaba hecha, pero un poco para que veáis cómo podemos manejarlo. Y tenemos datos realizados hasta el mes de marzo, datos mixtos en el mes de abril y datos presupuestados a partir de esa fecha. Aquí podemos ver con el detalle de los movimientos de la celda, el dato original presupuestado, cómo ha sido reemplazado por los 234.000 de datos de tesorería, dato ya real, con su fecha correspondiente. Y a nivel de datos reales, aquí tendremos los datos reales, que podrán ser uno, o lógicamente serán muchos, porque aquí la información va a ir partida a partida para darnos un total. Bien. Para ver las desviaciones, tenemos un filtro que nos permite ver las desviaciones. Ahora vemos cómo la vista ha cambiado. Vamos a ir a un ejercicio donde tengo las desviaciones definidas para poderlas mostrar. Vamos a ir a un ejercicio donde tengo las desviaciones definidas para poderlas mostrar. Tenemos el dato real, lógicamente. Tenemos el dato estimado para tesorería y el dato real. Aquí, por ejemplo, en Cobro de Cliente Nacional, el sistema muestra una diferencia de 5. Muestra, como veis, los colores que hemos indicado, diferencias positivas o 0 en un color, diferencias negativas en otro. Y podemos llegar a ver el detalle de las partidas de tesorería y del presupuesto también, pero que componen la desviación. En este caso, la cifra de 9.000 y pico, que son 10. Podemos ir a verlas para el mes de abril, por ejemplo, en una que hay una desviación mayor. Aquí, por ejemplo, hemos accedido. Aquí sí tenemos bastantes datos y podemos ver todo el detalle también de las partidas de tesorería que componen el dato real. Y que, lógicamente, forman parte del cálculo de la desviación. A partir del informe de desviaciones, podemos trasladar la desviación que el sistema nos muestra, poder repercutirla en periodos siguientes. Por ejemplo, el motivo de una desviación puede ser que no se haya cumplido hasta la fecha, pero que esa desviación haya que preverla en los periodos siguientes. Por ejemplo, si es una desviación de cobros, esa desviación negativa, aumentarla o pasarla a los periodos siguientes. Eso también lo podríamos hacer desde esta función. Desde todas las pantallas, tanto de desviaciones como del presupuesto, podemos llevar la información a Excel y trabajar sobre ella. Y podemos también verlo a través de informes. Vamos a ver un informe de desviaciones. Bueno, aquí lo tenemos en forma de report, donde tenemos para cada año y organizado en columnas la partida presupuestaria, el dato presupuestado, la partida de caja a nivel de tesoría que habíamos presupuestado, el dato real realizado y la desviación correspondiente. Por último, podremos ver una comparación de presupuestos que hemos comentado antes. En este caso, tenemos seleccionada, a través de un filtro, estamos comparando el presupuesto del año 2015 de la sociedad 2, de la empresa 2, con ese mismo, con el presupuesto del año 2015 de la sociedad 2, con una revisión diferente, revisiones diferentes. Aquí podemos ver. Bueno, pues... Vamos a seleccionar la descripción del mismo. Vamos a seleccionar revisión 2 y revisión 3. Guardamos y el sistema nos vuelve a recuperar la comparación del mismo. Y a partir de los datos, pues muestra la entidad a comparar una, que aquí lo tenemos en el filtro. El análisis que estamos haciendo, ejercicio 1 más 2, es lo que estamos comparando. Entonces, la revisión tenía este valor, por ejemplo, 71, 76, que había una diferencia de X. Vamos a terminar, vamos a pasar a ver las preguntas. Si tenéis cualquier pregunta, las podéis hacer a través del chat, yo las voy a ir contestando. Simplemente hay una función muy potente, que no la hemos visto, pero hemos explicado en este PowerPoint las posibilidades, que es cómo el sistema actúa para poder generar un presupuesto de tesorería a partir de un presupuesto de ingresos y gastos. Creo que ahora lo vamos a ver más grande. Bueno, son los tipos de reglas que se definen. Aquí lo tenemos simplemente descrito en texto y el sistema dispone de un asistente para poder gestionar estas reglas. Vamos a ver un ejemplo. Antes lo hemos visto a nivel de clientes. Vamos a ver alguna que tenga cierta complejidad para poderla ilustrar. Por ejemplo, aquí tenemos trabajos para otras empresas. A través de un asistente, hemos indicado esta fórmula, que no se teclea tal cual, sino se van seleccionando campos. Se va seleccionando, si quiero, dos meses hacia adelante, inicio de mes. Bueno, aquí indicamos que los trabajos para otras empresas se van a cobrar por una parte a dos meses y se van a cobrar el día 5 del mes. Aquí podemos indicar reglas de cobro de pago, repartir una cifra de ingreso o de gasto a un mes, a dos meses, a tres meses, en función de los periodos de cobro de pago y posicionarlo el día del mes, concretamente, que queremos tratarlo. Esto ya dependerá también si el presupuesto se lleva a nivel mensual, diario, etc. Aquí podemos ver el detalle de cómo hemos creado la fórmula. Aquí está, por ejemplo, el día a un mes, es decir, el cobro es a un mes. Inicio de mes más 5 también. Ahora he conseguido entrar en el detalle. Aquí tenemos la fórmula que estamos viendo. Y hemos llegado a esta fórmula, lógicamente, a partir de un asistente. Donde indicamos las características de los campos. No veo bien los... Aquí, mediante este asistente, podemos indicar la fecha de inicio, la fecha de fin, donde se posiciona. Y vamos a seleccionar los operadores, lógicamente, mediante este no vamos a teclear más un mes, más dos meses. Si lo queremos hacer al trimestre, sería el trimestre más uno, el siguiente trimestre. Y si queremos posicionar la fecha, pues, inicio de mes más X o inicio de trimestre, lo vamos a seleccionar de esta forma. De forma semanal. Más dos, o más las cifras que correspondan. El sistema verifica luego que la fórmula sea correcta, la sintaxis, pues, para evitar errores. Y la podremos registrar. Bien, en principio ya hemos terminado. Creo que hemos visto lo más relevante, una visión de la finalidad del módulo. De cómo actúa junto con el sistema de tesorería. Quizás la característica más importante de este módulo de presupuesto es que es un complemento muy importante al módulo central de tesorería. Porque permite, de alguna forma, entrar, ayudar a calcular el presupuesto de tesorería. Y, sobre todo, el tener toda la información de los movimientos reales que se tratan en tesorería. Y ir viendo, pues, prácticamente online, el grado de cumplimiento del mismo. Y también, el poder cargar ya de entrada, a principio de año, el presupuesto ya aprobado. Para tener un nivel de previsiones a largo plazo. Que luego se puede ir completando con las previsiones confirmadas. Estoy accediendo a las preguntas. Un momento. Un momento. Bien, en principio, no hay ninguna pregunta. Si no, quedan registradas en el chat y las contestaremos directamente. Bueno, pues, por mi parte, nada más. Os agradezco vuestra asistencia y, sobre todo, disculpas por haber empezado este 10-15 minutos tarde por los problemas que hemos tenido. Bueno, pues, nada más. Os enviaremos la presentación y, bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y buenos días. Gracias.